Las Águilas de la América, última fecha, van contra el sotanero, el Puebla, 5 puntos, América 32 puntos. Si América no es capaz de ganarle con el plantel A, B, C, el D o el socio Águila, está en problemas. Un equipo que no sabe ganar como el Puebla, no puede ser un rival que le saque puntos a la América. Tiene que ganar, tiene que golear, es importante por cualquier situación y tiene que mandar un mensaje a todos de que es el máximo favorito y tiene que revalidarlo para CONCACAF y para la Liga. César Caballero con la información de las Águilas de la América, que es lo que va a presentar el conjunto de las Águilas para este partido. César, adelante, saludos. ¿Qué pasa, Alvarito? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Al igual que a todos en la mesa de fútbol picante, esta noche la América se presenta en el Estadio Cuauhtémoc para cerrar la fase regular del clausura 2024 frente al conjunto del Puebla. Los americanistas necesitan una victoria para prácticamente garantizar el liderato del clausura 2024. Sin embargo, las Águilas, en unos cuantos días más por delante, tiene también la vuelta de las semifinales de la CONCACAF ante los Tuzos del Pachuca, por lo que se espera que esta noche haya algunas rotaciones en la alineación que presente Andrés Yardine. Fuentes comentaron a ESPN que en el último entrenamiento realizado el jueves en el Nido de Cuapa, elementos como Kevin Álvarez, Ramón Juárez, Néstor Araujo, Luis Fuentes, Richard Sánchez, Xavairo Dilrosum, estuvieron trabajando con el equipo titular de las Águilas, por lo que se espera que esta noche estén de inicio en el césped del Estadio Cuauhtémoc. A pesar de todo esto, Andrés Yardine conservaría alguna base de su columna vertebral de futbolistas. Es muy probable que Luis Malagón sí esté en la portería, que veamos también a Julián Quiñones o Alejandro Sendejas en el costado que dejé libre Xavairo Dilrosum, además de Henry Martín. Cabe destacar que en el tema del delantero yucateco, está muy cerca de firmar ya su renovación por los próximos tres años con las Águilas de la América. Como lo habíamos comentado desde semanas anteriores, las dos partes siempre estuvieron interesadas en continuar esta relación. Las negociaciones nunca estuvieron en peligro. La verdad es que nunca fue una posibilidad que Henry Martín saliera del conjunto americanista. Era solamente cuestión de poder cuadrar algunos números. Esta situación está muy cerca de concretarse y de ser así, se alargaría la relación laboral por los próximos tres años. Cabe destacar que para el duelo de esta noche, el América no podrá contar con Brian Rodríguez, quien está suspendido luego de la expulsión frente a los Pumas el fin de semana pasado en el Estadio Olímpico 68. Ni tampoco podrá contar con Igor Lichnovsky, luego de que el chileno ya acumula cinco tarjetas amarillas en lo que va de este clausura 2024, por lo que tendrá que estar suspendido por un encuentro. La buena noticia es que el chileno llegará limpio a la fase de la liguilla después de que se dispute el play-in. Yo de momento vuelvo con ustedes, Alvarito. Fuerte abrazo, hermano. Conchelis, ¿cómo debe plantear el partido el América en esta última fecha contra el Puebla? El líder contra el sotanero. José Luis Sánchez Solá, ¿cómo tiene que plantear las águilas el partido? Es que, ¿qué diferente es a la una que a las doce del día? A las doce del día no teníamos esto. Ah, ya tienes otra alineación, dices tú. Sí. Ok, claro. O sea, el América quita los centrales, quita fuentes, quita sendejas, es su cuadro de lujo. Ese es el cuadro B, sería este. No, 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 no es B, no es B. ¿A menos? Es a ambas. ¿B más? A minúscula. B plus. Ya es A, ok. Ok, B plus. O Avis, aunque no le gusta Paco, el Avis. El Avis, ok. Dilrosum, iría por derecha, Fuentes como lateral, Quiñones, volante por izquierda, ah, caray, Valdés, media punta, Henry Martín de centro delantero, Dos Santos de contención, Araujo de central, Malagón en la portería, Richard de contención y Juárez de central. ¿Juárez acá? Sí, ¿verdad? Ah, va a durar. Platicamos. Ahora, ¿es Sánchez o Fidalgo, eh? Platicamos. ¿Sánchez o Fidalgo? Sí, vaya. Sí. Es, sí, vaya. Yo prefiero Sánchez, pero ok, está bien. Ya está. Pero es el cuadro titular con dos ausencias, ¿no? Es el B. No, no, el cuadro titular con dos ausencias. No tiene que... ¿Es este? No, no empecemos con B, C, D. Sí, mira. No, 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 no. Uno, dos, tres, es el B, es el B, el B le ha costado trabajo. ¿Cuál B, cuál B? Paco, es uno, dos, tres, cuatro, Paco. Es el B. Perdón. Son cuatro, Paco. Es el cuadro titular con ausencias, los dos centrales. Es el B. Es el B. Es el B. Es el B. Este ya le pone nombre, a todo le pone nombre, a todo le pone nombre. Ok. Hásela, hásela. ¿Y qué va? Y ok, y Puebla. Ferraréis, que irá con línea de tres, ¿Puebla? No, siempre están jugando, espérame, espérame. De vuelta se mete entre los centrales muchas veces. Ya está. Ok. Por eso decía. Orona y Olmedo. Nos falta, nos falta Herrera. Herrera Castana. Está bien. Este, ¿sabes qué? Alberto Herrera, el contención. ¿A García no lo vas a meter? Este, ponlo acá. Ok. A García. ¿Por qué odias a García? No, 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 porque realmente vaya, tampoco se trata de poner por poner, cabrón. Ok, ¿quieres que te lo cambie por alguien más a García? No, no, no. Nos falta uno, no. De buen González. Ahí está. Es que fue el Puebla. ¿No vas a meter a Luis García? No, 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 no. Ahí está José Pachuca, ¿no? Ahí está. José Pachuca. Mételo y ganan. Tienes que hacer José Pachuca. Aquí está José Pachuca. Mételo y ganan. Porque dice Pachuca. Mételo y ganan. Lé, 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 Pachuca. Ay, como dicen amadas de amor. Ay, Dios mío. Es que verdaderamente, es que verdaderamente, el dueño tendría que ver todo esto. Ajá. Jugadores. Ajá. Con tres años de contrato. Chao. Que ganan más que estos. Ajá, chao. Y que el director deportivo los contrató. Ahí está. Ándale. Ahí está el mensaje. Estos. El mensaje de que el ganan. No puede ser, cabrón. Bueno. Ahí está, ahí está el futuro. Ok. Con este cuadro, con este cuadro, si el Puebla saca la temporada, saca lo que tú me digas si mandes, pero ante la calidad, no se va a poder. Son cinco suplentes de América, ¿eh? Yo pensé, y lo tengo acá, el cuadro contra Xolos. Sí, ok. Yo pensé que iba a usar el cuadro contra Xolos. Ok. Que no coincide con ninguno de estos. Ok, sí. Salvador Reyes estaba por izquierda en aquel momento. Aunque son cinco suplentes ahí, ¿eh? Ok. Entonces, ¿qué ideas, qué debe hacer América para vencer a Puebla? Lo mismo que está haciendo. Lo mismo que está haciendo. Salir por acá. Ok. ¿No? Y siempre buscar la espalda de este. Este no es un lateral normal. Ajá. ¿No? Siempre le va a dar espacios. ¿Con lo mismo que está haciendo acaba de perder con Pumas y empatar con Pachuca? No. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque este señor, este señor que es el que mueve todo. Sí. Y el que te hace la jugada así y el que te juega de espaldas, de repente a tu entrenador, se le ocurrió mandarlo aquí afuera. Y ahí perdió la América. Ha pasado. Ha pasado. Que lo que tú decías es, se sabe cuando América pierde, se sabe por qué. Hombre, es demasiado, es demasiado obvio cuando pierden la América es porque él pierde. Por favor, Alvarito, un favor. Sí, ajá. Si llegara a perder a América, ¿qué es? Es posible. Pedir cabezas. ¿Es posible? No vayas a decir que porque están cansados. Nada más, nada más eso. No, 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 no hay excusa. Ahora, es demasiado, ahora sí, ahora sí, es demasiado que la América, ante este rival, por mucha cosa que saque en la temporada, te mande a estos jugadores. Es demasiado, arriesga el Pachuca en Pachuca, ¿eh? Ok. Ya lo vimos la semana. Ahora, ahora, sí que ha pasado, se empieza a encerrar el Puebla y empieza la América con todos ataques. ¿Cómo se la va a encerrar el Puebla? ¿Cómo se la va a encerrar si el Puebla tiene todo que ganar y nada que perder? No, pero el Puebla no sabe encerrarse, no, no. ¿Pero América te encierra? No. ¿Pero América sí te refleja? No encerró Pachuca. No, no, no. ¿Por qué hablaste como Tintán de los años cuarenta? No, porque me queda bien el tono. El América va a tener la pelota, va a tener el peso del partido, va a tener la conducción, va a tener los lanzamientos. Ok. Y al Puebla le van a estar, gana y gana las espaldas. A ver. Esa es una realidad. ¿Y oricio? Con este equipo. Ajá, con este equipo. Ok. Ahora, te voy a pedir una cosa. Nuestro corresponsal, mi compadrísimo, número uno, nunca le atiende a las alineaciones. Nunca le atiende. ¿Quién? Saca al equipo. A ver. Saca al equipo. Sácalo, por favor. ¿A quién sacó? ¿A quién sacó? No, no, que lo saques. Está metido en el área. Sácalo, sácalo. Ok. Sí, ok. Entonces, que contragolpea a América, como lo hizo contra Cruz Azul, cuando lo hizo con Chivas. Cada quien tiene su tacto. Gana, golea. O sea, América contragolpeando es letal. O sea, ¿tú crees que América va a golear? ¿América va a golear? Debe. Debe. No, te pregunto a ti. ¿América va a golear? 2-0. ¿Esto no es goleada? Ya sé que no. No creo que América golee, pero debe. ¿Qué dijo hace ratito, Héctor? Porque va a replicar. Debe golear. Paco, ya lo saqué, ya lo saqué, Paco. Ok. Muy bien. Ahora ve, ahora ve los manos a manos. Ve las sociedades que puede hacer América y ve las sociedades que puede hacer el Puebla. Es que con este equipo, la América, el Puebla no... Hoy Puebla le puede jugar mano a mano a la América. ¿Sabes qué? Con todo respeto, Ignacio Zaragoza. Ignacio Zaragoza. Hay que traer a Ignacio Zaragoza. ¿Cómo que hay que traer a Ignacio Zaragoza? Porque Ignacio Zaragoza ganó una batalla contra los franceses, hijo. Nadie habla cómo nos fue el día siguiente, la verdad. Bueno, pero... Es que ya ganó Ignacio Zaragoza. Mejor que se hubiera jugado el 5 de mayo ese partido. Ok. A ver. Estos duelos individuales, dices tú. Sí. Estos duelos individuales. Ok. O sea, aquí peligra... No, 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 no. Aquí... Orona y Olmedo están perdidos, hijo. Orona y Olmedo están perdidos. O sea, ya cuando entrelazamos el sistema, en estos duelos individuales, Puebla está perdido. Es lo que dices tú. O sea... Puebla caída red. Ahí a la... Red de caída. 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 Ahí está. A ver. Caída de las hojas. Eh... Perdóname nada más. Acá, Cavallini. Cavallini tiene que hacer algo entre estos dos centrales o no. Sí. Pero Cavallini ya no tiene el arranque. Ok. Ya no tiene la potencia. Ok. Ok. Si el arrojo, sí va, así te choca, así te todo. Pero haciéndole hacer Cavallini lo tienes que hacer. Ok. Medio campo, ¿quién domina? Obviamente el que tiene la pelota. El que sabe. El que sabe qué hacer con la pelota. Jonathan distribuyendo con Sánchez o con Fidalgo y al final de cuentas tiene a Valdés. Tiene al distribuidor vial más grande que hay en el fútbol mexicano hoy en día. Mete a José Pachuca, yo sé lo que te digo. José Pachuca. Ok. América gana entonces la media cancha. Sí. Por fuera. Por fuera. Dilrosum contra Angulo. ¿Perdido Angulo? Angulo es bueno para esto. Ok. Para cubrir esta cosa. Pero lo va a dejar centrar. No. Cuando te hace esto, adiós. Porque ya tiene que salir acá porque Angulo no te cierra. Y Ferraris no es lateral. Es más carrilero. Entonces, ante la potencia, ante la potencia. Déjame comparar. Ajá. No, todavía le lleva más estatura de Quiñones a Ferraris que yo a ti. No, todavía le lleva más estatura de Quiñones a Ferraris que yo a ti. No, todavía le lleva más estatura de Quiñones a Ferraris que yo a ti. No, todavía le lleva más estatura de Quiñones a Ferraris que yo a ti. No, todavía le lleva más estatura de Quiñones a Ferraris que yo a ti. No, todavía le lleva más estatura de Quiñones a Ferraris que yo a ti. No, todavía le lleva más estatura de Quiñones a Ferraris que yo a ti. No, todavía le lleva más estatura de Quiñones a Ferraris que yo a ti. Gracias por ver el video.